Vamos a saludar a un amigo, Roberto Ramos, que cumple 29 años como bombero voluntario. ¿Cómo te va, Robert? ¿Qué tal? ¿Cómo va tanto tiempo? Un placer volver a esta casa. La verdad que hace años que no venía. Así que, bueno, un placer y va en esta fecha tan importante que es para uno un orgullo ser bombero voluntario. ¿Es un orgullo para vos? Sí, sí, sí. Aparte, ya tengo 29 años casi toda una vida. ¿Cómo comenzaste? ¿Tus primeros pasos? ¿Eras chiquito o no es menor? Claro, 14 años tenía, en el 94. 14 años, bueno, ahí me estoy desechabando un poco cuánto año tiene uno, ¿no? Bueno, en el cuartel de Capitán Bermúdez, ahí estuve prestando servicio 20 años. Después, bueno, por una cuestión de que me mudé a Rosario, estuve en Bomberos Rosarios. Después me volví para El Cordón y estuve en San Lorenzo un tiempito. Bueno, y hoy presto servicio ya fijo, me quedo ahí, en Fraud y Beltrán. ¿Y te gusta, como siempre? Sí, sí, sí. Igual a veces, viste, te pega ya no es un pibe uno, pero siempre con la misma convicción de dar una mano a alguien cuando lo necesita, ¿no? Y bueno, y paralelamente con el trabajo privado que tengo, si se quiere, arriba de la ambulancia, que está muy comprometido uno con otro, ¿no? Estás en el CIES de Rosario. Exacto. No, en Capitán Bermúdez. En Bermúdez, el CIES de Bermúdez. Exacto, pero dependo de provincia, de la provincia. Perfecto. ¿Y cambió mucho de hace 29 años ser bombero voluntario a esta realidad, a este contexto diferente, inclusive también para la región? Sí, 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 totalmente. Yo lo veo con la gente nueva, o sea, antes el bombero, el que entraba, dejaba todo para seguir el servicio. Hoy yo creo que debe ser por las cuestiones económicas, por la cuestión social que tiene hoy el adolescente o el joven y se le complica cumplir los servicios de guardia de las emergencias. Es más, estadísticamente, cada vez hay menos bomberos. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque, a ver, no hay gente que quiera trabajar gratis. Y esto reclaremos que nosotros, en mi caso, como los colegas, no somos muchos bomberos en el cordón industrial de estos años. Somos contados con una mano y todo lo que hemos estado en ella cambió totalmente. Totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. A la gente hay que exigirle, pero también, o sea, tienen familia, los trabajos. Que uno ya no tiene un solo trabajo, tiene varios trabajos y con eso le tiene que dar tiempo a ser bombero voluntario. Claro. Bueno, y seguramente tus comienzos en Bermúdez, la lucha que era todo a pulmón, las autobombas que por ahí había que refaccionar, había que hacer alguna jornada solidaria. Bueno, era el día a día. No digo que ahora no lo sea, pero antes estaba más metido el tema de la ayuda en la sociedad propiamente dicha, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy Bermúdez, por ejemplo, es un cuartel que destaco a nivel equipamiento y personal, tiene equipamientos más que no hay en toda la provincia. O sea, la verdad que la parte administrativa y cuerpo activo han hecho bien las cosas durante tantos años. Ella tiene casi 30 años, si no mal recuerdo. Y hoy me toca estar en un cuartel desde el principio, como es Frailio Beltrán, que empezó, no empezó como empezó Bermúdez en ese momento, que era una autobomba prestada, que era del batallón. Después fue comprando un camión, un doge a Galvez, a Ciudad de Galvez. Bueno, en cambio, Frailio Beltrán hoy tiene un camión modelo 94, con también mucho pulmón, la comisión directiva, el cuerpo activo. Le estamos metiendo mucha fuerza para esto subsistir y donde la parte económica afecta mucho. Afecta mucho porque hay que comprar el combustible, equipamiento y, bueno, son cosas que es como retroceder en cuestiones personales, porque ya con tantos años ya uno podría estar más tranquilo, pero bueno, sigue con la misma convicción de seguir adelante. Roberto, 29 años, me imagino que ha salido innumerable cantidad de secuelas. ¿Hay alguno que te marcó? Si yo tengo que pedir, me acuerdo de este, me acuerdo de uno muy puntual, creo que por ahí hay imágenes de cuando fueron a la explosión de calle Salta, iban de acá y ustedes no sabían qué se iban a encontrar, pero ¿te marcó algún hecho concreto para bien y para mal de estos 29 años de carrera como bombero voluntario? Sí, 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 obviamente hay muchas anécdotas, muchas anécdotas. Lo más destacable es lo que vos decís, en mi 29 en el servicio, si le preguntás a otro bombero más viejo, lo de Cases Altas fue un antes y un después. Ahí estamos viendo, además de cuando iban para allá, ¿no? A nivel operativo, inclusive a nivel federación, o sea, hubo cosas que dicen, che, tenemos que poner esto, bueno, hoy hay brigada de rescate de estructura colapsada, o sea, equipo, gente entrenada para eso, hay canes que antes en Santa Fe no tenías canes para búsqueda y rescate. Entonces, ese día estábamos en el cuartel, éramos el bombero Arroyo, bombero Maximiliano, y nos llama Bouyané, que había un incendio de una caldera en un supermercado. Nosotros íbamos a eso. Claro, a un incendio de un supermercado, una caldera. Exacto, entonces pedían colaboración. Entonces, bueno, cuando íbamos llegando ya a Cases Altas, que se ve que hay uno de los comentarios de Maxi, que dice, che, esto no es normal, ya estaba toda la calle cortada. O sea, cuando vos entrabas a Cases Altas, que venías de Alberdi para Salta, ya era todo cortado, entonces ya dijimos, che, esto no es un incendio. Y bueno, después cuando llegamos ya vimos que era algo mucho más grande, había ambulancia por donde quiere, gente gritando, y bueno, y nosotros nos centramos en apagar una llama, que era lo que había ocasionado el problema de la explosión, que quedó el gas saliendo, y bueno, y que afectaba a una torre, que era la única que quedó en ese momento en pie, que después fue la de Salta 2141, que es donde comenzó el problema. Y ahí estuvimos trabajando durante casi una semana, o sea, donde la verdad que uno como en el momento salíamos de buscar gente y salía la familia que nos preguntaba, ¿encontraste a tal, encontraste a otro? Y era complicado, era complicado a nivel emocional también. Lo bueno que hay que destacar en ese momento, que la gente común, la gente común, nos ayudó mucho a sacarnos, porque íbamos a una carpa donde la gente tomaba mate, y nadie nos preguntaba, che, ¿encontraron o no? O sea, estaba la familia entre esta gente y el incidente mismo, pero después había un sector exclusivo que era para la gente que nos ayudaba, que nos daba algo caliente, porque hacía frío en ese momento, de chocolate y un montón de cosas, y nos sacaban de esa zona cero, de ese estrés, porque era un estrés, y la verdad que Rosario se portó, bueno, desde eso después hubo un ante total, un ante después a nivel bombero, a nivel operativo. Tal cual, y los barcos sin dudas, a todos los que fueron ahí. Sí, totalmente, totalmente, donde se tuvo que adquirir equipos que no teníamos, porque recordamos que tuvo que venir Policía Federal de Buenos Aires con equipo exclusivo que acá no había en Santa Fe, entonces, bueno, obviamente, pero bueno, son, y como eso hay un montón, accidentes en autopista, incendios en Baigorria, incendios en Beltrán, o sea, hay muchas cosas que uno se podría hablar todo un día, pero bueno, hay cosas que te marcan, obviamente. ¿Te sigue molestando que la gente, eh, llegan tarde, eh, ¿para qué los bomberos si llegan tres días después? Fue algunos, algunos no, varios insultos que se han tenido que comer, eh, en medio de, che, soy voluntario, dejo mi laburo, no cobro un peso, y todavía vengo y me putea la gente, todavía hay esa situación. Hay menos, hay menos, hay menos, porque la gente entiende justamente lo que vos decías, somos bomberos voluntarios, no cobramos sueldo, la gente no está en el cuartel todo el día, porque la gente tiene que sobrevivir. Claro. Y, eh, este, trabajar, entonces cuando hay un incendio, todos vamos al cuartel y de ahí agarramos la autobomba. Obviamente se, se tardan en salir siete minutos, promedio. Sí. Eh, este, pero recordamos que estamos con un camión, que un camión con agua, es pesado, y ya digo, hay algunos, pero muchos nos entienden, muchos nos entienden, ya digo, y hoy que antes Bermuda estaba solo en todo el cordón de la, junto con bomberos de la, de, de San Lorenzo, con los zapadores y prefectura de Puerto. Exacto. Sí. Hoy hay bomberos en todo el corredor, Teneba y Gorria, Bermúdez, Beltrán, San Lorenzo, Timbúes se está haciendo, Oliveros, nosotros hemos ido a accidentes de tránsito, a Oliveros estando en Bermúdez. Entonces, o sea, hoy los tiempos han bajado totalmente, muchos, para, para, para el bien de la gente, porque antes tenía que esperar solamente a lo que había, que era Bermúdez, San Lorenzo, o, o prefectura en consecuencia. Veintinueve años como bomberos voluntarios. Tiene, una pregunta que también le dice a Bob Yenet, ¿tiene que seguir habiendo bomberos voluntarios, o no habría que ir a una profesionalización, una, digamos, una cuestión laboral, transformarlo como un, como un empleo que el Estado le pague, o todavía tiene que haber esa pasión por ser voluntario y ser bombero? Yo creo que para que el servicio sea de mejor calidad, y esto es una cuestión personal, opinión personal, digo, hoy tendría que haber bomberos pagos. ¿Por qué? Porque hoy no es lo mismo hace veinte años atrás, o dieciocho años atrás, diecinueve, este, que la gente trabajaba más relax. Hoy, hoy, se te digo, hay a veces que, no solamente en el cuartel donde estoy, hay a veces, en la mayoría de los cuarteles, no tiene gente porque la gente está trabajando. Entonces, si esto sería como un trabajo más, lo que pasa que estamos hablando de una, un cambio de ley nacional, provincial, y se tendría que cambiar muchas cosas, y vos fíjate que el noventa y cinco por ciento de los, de los cuarteles del país son voluntarios. Sí. Entonces, ¿cuánta plata tendría que aportar el Estado, provincial, municipal, o el que sea, o el que sea, este, para, para solventar esos gastos? O sea, hoy, nosotros en bomberos somos veintichirola en Beltrán, pero de los veintichirola tenemos menos de la mitad, y todos los otros trabajan, y trabajan de turno, tienen familia, y lo mismo le pasa, le debe pasar a Bermúdez, a San Lorenzo, y a todos los cuarteles, y inclusive Baigorria, que a veces, por eso uno, cuando tiene un incendio, a veces aparece un cuartel, una autobomba de otra localidad, pues seguramente no debe tener gente. Entonces, es más complejo. Veintinueve años, y si te tengo que pedir agradecimientos, ¿a quién? Que te hayan apuntalado en tus comienzos, ahora, ¿por qué no? En el final, agradecimientos, estos veintinueve años de carrera como bombero voluntario de Roberto Ramos. Mirá, el que siempre lo tengo en el recuerdo es a Claudio Pena, Claudio Pena fue mi primer jefe en Bermúdez, y después, bueno, pasaron, y sea, mucha gente, mucha gente en distintos cuarteles que me han enseñado, Rosario hoy fue también una piedra fundamental para mí, para encaminar, Rosario es muy estructurado, o sea, donde son incendios, tuve que aprender de incendio de casa, incendio de edificio, salir a cargo de incendio en edificio, cosas totalmente, operativamente diferentes, mucha gente, mucha gente, y he cosechado muchos amigos, he cosechado muchos conocidos, y bueno, y también me ha dado esto, por ejemplo, con ustedes, o sea, nosotros empezamos esta relación con Edgardo, con un problema de salud, que te acordás, bueno, estuvimos ahí también, y ya éramos conocidos, pero bueno, siempre con la misma convicción de dar una mano a alguien, y de mi parte sigue, sigue existiendo, a veces se complica con las cuestiones de tiempo, pero estamos. Felicitaciones, Robert, por estos veintinueve años, ahí está Edgardo Bañera. Voy a meter un bocadillo. Sí, a ver. Ese bueno es malo. Qué peligro, ¿eh? Esta criatura me salvó la vida a mí. Ya estaba. Me salvó la vida. Ajá. Sí, sí, sí. Porque aparte de ser bombero, aparte de ser bombero, conoce algo de medicina, ¿o no? Sí, sí, son muchos años que están en salud. Y un día estábamos haciendo una nota con Marini, y le digo, vos sabés que tengo un problemita así, así, y le digo, dice, vos estás haciendo un infarto. Le digo, no, que voy a hacer un infarto, que voy a hacer un infarto, pero no, te espero esta tarde en el Eva Perón, cuando terminá el noticiero te vení, ¿o no? Sí, tal cual. Bueno, fui, voy a la guardia, me espera el señor, bueno, voy a la guardia, me dice, bueno, ya está, me voy, no, dice, usted se queda acá, a terapia intensiva. A ese momento, que vos no sabés, yo, cuando vos hablé con vos, lo llamé al médico de guardia, el doctor Mioli, José Mioli, le digo, che, José, mirá, uno trabaja en el sí y conoce a todos los médicos, che, José, te mando un paciente a ese sí. Dice, me está mandando un infarto, Roberto. Y lo más probable, le digo, es una persona donde no quería ir, pero bueno, también había hablado con la hija, con Romy, le digo, decile que vaya, porque ya lo conocíamos. También creo que, te hablé con vos, era medio terco en ese momento, entonces, bueno, gracias a Dios, hoy está con nosotros. Sí, por ahora. No, no, pero bueno, por muchos años más. Y otra cosa, me llevó con la ambulancia a que me hagan los dos Sten, y sabés cómo me llevó, yo no quiero ni hablar. Esa parte no iba, esa parte, corte, corte. De el Baygor y el Centenario, yo creo que no mi partero se comió. Pero llegaste, llegaste, llegaste. Gracias, Roberto, un placer. Gracias por estar acá. Un placer, un placer. Gracias, gracias, Robert, otra vez. Felicitaciones por estos 29 años de carrera. Gracias a ustedes, y bueno, por siempre estar también, dale. Por favor, eh. Roberto Ramos, 29 años de carrera, un ejemplo de voluntario, como todos los que han pasado, eh, por todos los cuerpos de la región, y que hoy siguen apuntalando el trabajo en Baygorria, en Bermúdez y en Beltrán, al menos nuestra área de cobertura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!